Ha salido la nueva skin de Solid Snake. Verán una recopilación del directo anterior. Espero sus comentarios. ¡Suscríbete al canal! 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 ahora me voy pero ven acá wow se pende ¡Vamos! Todo lo que se merece un camper Ese mínimo estoy haciendo un challenge Si, estoy haciendo un challenge Toma el challenge ahí Hay más, hay más No me voy a querer un boss No, de arriba No, de arriba Pa' 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 No me diga que yo vine por dos 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 No me diga que yo vine por dos